¿Cómo estás? Aquí Daniel Zambrano, el día de hoy vamos a analizar la acción de Tesla Pero antes te quiero mostrar este gráfico que me llama la atención o no es recomendación de inversión Solamente te quiero hablar un poquito de esto y vemos de una vez la acción de Tesla Este señor, Twitter Arni Raya al Piso TRC, más o menos Está hablando de invertir en Tesla cuando hay bajo crecimiento Entonces, lo que tenemos acá arriba es la acción de Tesla Y están marcados dos periodos El periodo verdecito y el otro periodo verdecito Lo que está marcando aquí es estas barras rojitas Que significa rendimiento trimestral Bueno, cada trimestre, por lo que tengo entendido Se va mostrando el rendimiento comparándolo con el anterior trimestre de hace un año atrás Entonces pues, aquí vemos como la acción subió mucho, subió mucho, subió mucho, subió mucho En el rendimiento de crecimiento, es decir, que creció mucho con respecto al correspondiente trimestre de hace un año atrás Pero en un punto comenzó a retroceder y 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 vivieron y pues se presentaron varios trimestres negativos Hasta que comenzamos a ver por allá en el 2020, inicios del 2024 Perdón, mediados del 2020 ¿Cómo comenzó a presentarse un mejor crecimiento en Tesla? Y eso en el 2020 la acción comenzó a dispararse Ya venía con una tendencia hacia arriba Comienza a subir, comienza a subir Y otra vez comienza a retroceder Ojalá sea así, ¿no? O sea, me llama la atención y te lo quiero compartir Como que pues, ¿será que es así? Porque efectivamente el crecimiento trimestral respecto al años a años pasados Ha venido cayendo En los últimos, desde el de 2021 hasta la fecha literal Y teóricamente según esto ya estamos full, full abajo Y estamos entrando ya cuando estamos tan abajo en esta misma zona verde Que en el anterior caso, según este gráfico Según este gráfico Inició, bueno, tuvo una duración de cuatro trimestres, un año Según este gráfico de acá Llevamos la mitad O sea, todavía le falta Entonces ¿Qué tal si se trata de una De un periodo De Se expande, se retrae ¿Qué pasa si es así? No lo sé De pronto no es así De pronto Estoy haciendo conjeturas Pero Me llama la atención este gráfico Te lo quería compartir Te lo quería compartir Me gustaría saber cómo lo puedo sacar Pero es muy interesante Es muy interesante verlo Porque efectivamente Desde cuando comenzamos A tener un poquito de retrasos O bajadas en el crecimiento Año de trimestre Comparándolo con el anterior trimestre Respectio al año pasado Vemos Que efectivamente la acción De esta es la comenzar a retroceder Y desde ese punto Se comenzaba a generar Una tendencia bajista Entonces me parece O sea, interesante Me parece bacano Me parece Como que Uy O sea, es decir Que faltan seis meses Como que para intentar Probablemente No necesariamente seis meses Pero a través de la historia Para que la acción Repunte en crecimiento Y así Bueno, para que la empresa Repunte en crecimiento Y así la acción Intente repuntar otra vez No lo sé Pero me llamó la atención Paso estudio Y damos un segundito Que aquí no te puedo mostrar esto De aquí Perdón De aquí quiero pasar A hablar Nuevamente un resumen Muy breve Muy breve Muy rápido De la acción de Tesla Que lo quiero hacer acá Todavía Pues falta un tiempito Pues para que cierre La bolsa Pero A menos de que no pase A menos de que pase El gusto extraordinario Creo que No se va a mover mucho de ahí Entonces Dando un segundito Ya te lo comparto A continuación Listo Uno Dos Tres Y antes Si quieres comenzar A invertir en bolsa En tres pasos O quieres aprender a invertir O saber más de nuestros Entrenamientos más avanzados De inversión Clica en la descripción De este video En el enlace de Whatsapp Ahí te puedes registrar Entonces Y ahí puedes preguntar ¿Entrenamientos más avanzados? Bueno primero Veamos el RSI Ya que lo habría Así De Porque si O sea Tenemos Una tendencia bajista Una tendencia alcista Y esta cuestión Va probablemente Probablemente jugar Entre estas dos Tendencias En el RSI Y la idea es Que podamos romper La tendencia bajista De ese RSI Que ya lleva Desde junio del 2023 No sé O sea Y puede llegar a A durar casi un año Literal Ahí ya Cuando se le acaba Este espacio Estamos hablando De finales de mayo Y inicios de junio Imagínate Entonces Esta tendencia bajista Puede Datar de Puede cumplir un año Imagínate eso Y aquí tenemos La acción Retrocediendo Antes de que Cierre la bolsa Retrocediendo Un 2% El día Pues De ayer Estábamos hablando Que estábamos entrando Otra vez A esta zona Gris De consolidación En donde Anteriormente Se generó La bear flag Y la acción Cayó hacia abajo Y ahora Pues habíamos celebrado Bueno Ahora si entramos A la zona gris Pero ahorita Si Se nos devolvió El cuento Y ahora Quedamos fuera De esa zona De consolidación Entonces Por el momento Estamos Como que Bueno Al fin vamos a entrar A la zona gris O todavía no O sea Nos devolvimos un montón El día de hoy Bueno No un montón Sino un 2% Entonces pues También Por otro lado Prefiero ver De una vez El Magdi Que estaba Intentando Oscilar Positivamente Hace poquito Pero Damos un Dito Pero Como que Si Ahí va Ahí va Todavía no ha oscilado Positivamente Pero entonces Esperamos que Pronto Comience a oscilar Positivamente Todavía le falta Bueno Dicho esto Vamos a ver El gráfico De una hora Entonces Vimos como Pudimos entrar A la zona gris Cierto Y Se devolvió Dijo no Yo me devuelvo Rechaza Y ahorita Pues está Retrocediendo Y pues Pensaba Realmente Que Podíamos trazar Una tendencia Alcista Así Pero Nada que ver Rompió O sea pues Rompió El techo Esta tendencia Subió un poco Y después Vuelve Y cae Entonces como que Pero dude Que pasó Wey Que pasó Que pasó Ahí Que pasó Ahí Entonces En este punto No lo sé Si nos ponemos Muy Milimétricos Y muy exactos Tal vez Que Que la acción Tal vez No sé No creo que Ojalá que no caiga 165 Ojalá que se sostenga Acá Pero pues Realmente No tengo como Mucho Mucha Que aportar Ahí Porque realmente No sé Wey Sé que Este nivel Figonashi Retracement Desde el momento Desde este techo Podemos marcarlo Ahí está No No le Hallo Mucha No le Hallo Mucha Sé que Pongamos el Archer ¿Cómo se llama? Archer Volume Archer Dame un segundito Se me Se me Pierde Constantemente El Archer Ay ¿Dónde estás? El Archer Volume Wey Que pena Estoy intentando Encontrar Archer Volume Aquí está De hecho Voy a ponerlo Como preferido Acá También estoy estudiando Un poquito De Volume Profile Bueno Entonces Archer Volume Mostrando Que de pronto Tiene Un chance De rebotar Por acá 171 170 Ojalá Que soporte Los 170 171 Dólares Para querer Volver a subir Ojalá Sea así Este Este es el Anchor Volume Y quiero Ya que estoy en estas Experimentar Un momentico Con el Fixed Volume Profile Si Volume Profile Es decir Que si marco El rango Del movimiento A ver Ok De aquí a allá Si El mayor volumen Me gusta este Fixed Nunca lo había probado El mayor volumen Está acá arriba Y efectivamente Pues si Ok Aquí nos Rechazó Tocó este nivel Y nos rechazó Y ahorita El otro segundo Mayor volumen Para Es lo que estoy viendo Está acá 171 172 Ya después de esto Si rompe este nivel 170 En mi criterio Que estoy yo aprendiendo Mucho de esta cuestión Pues El próximo Lugar de alto volumen Es este 163 dólares Entonces digamos Que todo este rango Si perdemos Si comenzamos a caer A partir de aquí Digamos que aumenta Posibilidades de que Siga cayendo Hasta por acá Según lo que estoy Aprendiendo Estas cuestiones Bueno Se me quedó Que me corrigirán Por favor Por ahí me preguntaron Una acción Espero abordar Invertí un poquito En Stonewall Y no me fue bien Güey Que está interesante Y vamos a ver La tengo que seguir Porque Porque si que Como que Uy Pero es muy volátil Ahí por ahí me comentaron Una acción Y seguramente La Más adelante La voy a revisar Que no me acuerdo Como se llama Y si quieres ver Alguna acción en particular La escrílase en los comentarios De acuerdo Y bueno Este Ya sabes que hacer Si te gustó este video Y nos vemos A la próxima Un fuerte abrazo Va Chao Chao